¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué hay antes de nacer? ¿Qué hay después de morir? Estamos en tiempos de grandes cambios, estamos en tiempos muy confusos. Casi no hay ámbito de la vida que en este momento no esté tocado por la confusión, por el cuestionamiento, por la intensidad. Más bien estamos entregando ambientes de ansiedad, ambientes de angustia, ambientes de aceleración. Parece que ya no existiera la vida tranquila. Parece que nosotros y todos aquellos que están cerca de nosotros estuvieran siendo tocados por crisis, por movimientos y por terremotos de todo tipo. Este proceso psíquico que se va a ir acrecentando, acrecentando, acrecentando hasta que explotemos. Y podamos realmente abrirnos a habitar en otro mundo. Como dice Platón, en realidad lo único que estamos haciendo en nuestra vida es recordar. Recordar, volver a atraer al corazón. Porque ya sabemos, si nosotros somos seres esencialmente espirituales, quiere decir que lo sabemos todo. Solo necesitamos recordar, necesitamos descubrir, sacar la cubierta, develar, sacar el velo. Hay un velo que está tapando nuestra mirada. Es el velo de la ansiedad. Es el velo del apego. Es el velo de creernos el cuento, cierto, de que esta manera de mirar la vida bajo el que estamos es la verdad. La verdad es que el mundo es una feroz lucha por salir adelante, que los demás son nuestros enemigos. La verdad es que nosotros damos lo que somos. Para que esa virtud se desplegue socialmente, primero se tiene que desplegar personalmente. Yo doy lo que soy. El cambio que necesitamos es profundo e insondable. Como es profundo y es radical, requiere un desafío a nuestra manera de vivir. Requiere un agar contra la corriente. Nunca se despliegan recursos nuevos, tanto como en las épocas de crisis. No hay maestros, no hay mesías, no hay magos que nos vayan a cambiar las cosas. Tenemos que hacerlo tú y yo. Nosotros somos responsables. Y la vida no es lo que es. Es el modo en que yo me paro ante los eventos. Es la manera en que la miro. La idea es que nosotros somos un jardín o un campo. Hay algo en nosotros que es bello. El tema es cómo cultivamos esa belleza en nosotros. Cómo trabajar la virtud interna para realmente pasar del carbón al diamante, que es el gran proceso de la transmutación, cierto, que nos enseña la alquimia de todos los tiempos. Cómo ir de un ser opaco, ruidoso, oscuro, que nos deja pasar la luz, a ir transmutando a través de la vida mis estados para yo mismo enfrentarme como un diamante ante la vida. Ese es el gran tema. El tema es que la única ofrenda verdadera que podemos hacer en la vida somos nosotros mismos. Es fantástico estar vivo en este momento tan difícil, porque me ofrece oportunidades evolutivas extraordinarias. Gracias. 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 Gracias.